¡Hey chicos! Hoy voy a hacer un challenge con mi hermana y quien gane puede controlar a la otra durante 24 horas. Erika desde siempre me ha pedido hacer un vídeo en el que ella me controla a mí, pero claramente yo no quiero hacer eso, yo lo quiero hacer al revés. Entonces, lo que se me ha ocurrido es hacer un challenge muy, muy, muy fácil que no tengo ni idea de quién va a ganar y entonces la que gane controla a la otra. Aquí estoy con mi hermana y dime Erika, ¿estás lista para este reto? ¡Sí! ¿Sabes qué reto vamos a hacer? ¡No! El reto que vamos a hacer ahora es una cosa muy, muy, muy fácil. Lo único que vamos a hacer es ponernos de pie en una sola pierna y entonces la que aguante más tiempo será la ganadora. ¡Preparadas! ¿Listas? ¡Ya! La que gane, la que gane, llega a controlar a la otra, ¿vale? Tú ten cuidado. Erika, no sé lo que pensarás tú, pero a mí me da que eso ha sido trampa. No, no has dicho que no se puede empujar. Es que chicos, es que chicos, yo soy tonta, ¿vale? Porque yo normalmente hubiera hecho lo mismo, pero es que no se me ocurría que Erika podría coger y podría empujarme porque no dije nada. Dije, la que aguante más, la que aguante más gana. Y mira lo que me ha hecho Erika. Erika, ¿tú sabes qué significa esto? No. Que me tendrás que controlar durante todo, todo el día. ¡Sí! Chicos, yo creo que esta ha sido una muy mala idea. También se me olvidaba decir que si supero este reto de 24 horas, gano un premio, pero si no, ¿no? Así que Erika, no sé cómo vas a hacer, pero estoy segura de que vas a hacer todo lo posible para que no lo gane. Tienes que salir a la calle y hacer 10 flexiones. ¿En la calle? Sí. ¿Ahora? Sí. Vale, pero 10. Cuenta bien, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, yo a las flexiones la verdad es que no es lo que más me gusta, no es lo que suelo hacer. Pero bueno, yo creo que Erika me lo cuenta. ¿Sí, no? Sí. Vale. A eso me arre. ¡Wow, Erika! Daniela, vamos a casa, tengo otro reto para ti. Yo ya no sé qué esperarme de Erika, no sé qué será esta vez, pero yo estoy lista. ¿Me puedes preparar la merienda? Quiero un pan con Nutella. Luego... Me voy a la cocina a hacerte el pan con Nutella, ¿vale? Luego van a ser cosas un poquito más difíciles. Ya veremos, Erika. Bueno, me ha dicho que le hagamos un pan con Nutella, así que vamos a sacarle el pan, vamos a sacar la Nutella y también le pondré algo para beber, porque si no, sé que me lo va a pedir, así que se lo voy a hacer de una vez. Le he puesto el pan para que se tueste y ahora lo que voy a hacer es le voy a servir leche, porque normalmente Erika quiere leche. Le he echado la leche, ahora tengo que echarle la Nutella en el pan y a mí me parece que Erika se está aprovechando mucho y creo que me va a usar como esclava durante todo el día. Pero como hay premio, si consigo obedecerla básicamente durante todo el día, vamos a intentarlo. Erika, a ver, yo le voy a echar así bastante Nutella, porque sé que le gusta con mucha y sé que si no le echo suficiente me va a hacer volver para echarle más. Pues nada Erika, aquí tienes tu pan con Nutella, le vamos a llevar la leche, a ver si le gusta, yo creo que la merienda está quedando bastante buena. Aquí tienes tu leche. No, 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 yo quiero Nesquik. ¿Nesquik? Sí. Pero tú nunca quieres Nesquik Erika. Sí que quiero. Yo creo que, de cierto modo, Erika hoy va a intentar aprovecharse mucho de mí y yo estoy aquí para cumplir todos sus deseos, no sé qué es lo siguiente que me va a pedir, pero bueno, yo le voy a echar Nesquik. Hacía muchísimo, muchísimo tiempo que Erika no bebe Nesquik, entonces por eso me pareció raro cuando me dijo que quería Nesquik, porque es como que yo ya automáticamente cada día le echo leche, ¿sabéis? Porque pienso que va a querer leche y me dicen, no, 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 quiero Nesquik, no sé si sois como yo, pero a mí las burbujitas estas son lo que más me gusta, o sea, saben a chocolate, pero saben así como muy, no sé, me encantan. A Erika creo que no le gustan tanto, pero a mí es que me parecen buenísimas, es casi lo que más me gusta en Nesquik. Venga chicos, segundo intento. Pero que Erika, ahora sí que te gusta en Nesquik, ahora sí que está bien, ¿ya está? Sí. ¿Puedo estar tranquila? Sí. ¿Tú qué piensas de este reto? ¿Te gusta o no te gusta? Yo creo que no te gusta nada. Quiero que comentéis a ver si queréis que yo haga el reto con el enrolando a Erika. Yo creo que tenía una idea muy chula, Erika parece que nos está enterando muy... ah, sí. No, no quieres que lo haga, ¿por qué no quieres que lo haga? ¿Tú crees que te voy a hacer que hagas cosas que no quieres hacer? Sí puede ser, la verdad. Pero chicos, dad like y comentad para que ya sepa que queréis ver este vídeo porque yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de hacerlo. Chicos, yo la verdad es que ahora mismo estoy bastante tranquila porque Erika ha terminado de merendar, ha dejado las... ¿Daniela? Sí. Tengo otro reto para ti. Venga Erika, ven, dime cuál es el reto. Yo que decía que estaba tranquila, yo que decía que estaba tranquila, viene Erika y me dice Daniela, tengo otro reto. Venga. Tienes que dejar tu móvil y hacer un TikTok y subirlo. O sea, tú quieres hacer un TikTok con mi móvil y subirlo en mi cuenta. Sí. Bueno, aquí tenemos mi móvil, se lo vamos a dejar a Erika y vamos a ver qué hace, le tendré que dejar hacer lo que ella quiera. Y por cierto, chicos, mirad qué funda más chula tengo. Sé que muchos me habéis estado preguntando que de dónde es y todo. Mirad qué bonita. Y bueno, ya que tantos me habéis estado preguntando que de dónde es esta funda y también las otras que tengo más fundas. Y si queréis que haga una colección de fundas de móvil, tenéis que ponérmelo en los comentarios. Pero bueno, todas las he conseguido en Casetify, que es una marca que la verdad es que a mí me encanta. Porque primero, que protege muchísimo y además que tienen tantos diseños que es que encontraréis lo que vosotros queráis. Literalmente, si os gusta el sushi, buscáis sushi y os sale una funda de sushi. Y no solo una, sino muchas. Si os gustan los gatos, encontráis fundas de gatos, encontráis fundas de lo que sea. Así que chicos, abajo tenéis el enlace y además os he conseguido un código de descuento. Que bueno, es este de aquí, así que chicos, usadlo y así tenéis una funda igual que la mía. Bueno Erika, aquí tienes mi móvil. Haz lo que tú quieras, pero Erika, ten cuidado. No tengo ni idea de cuál será su idea. Mira, te he puesto mi cuenta de TikTok. Así que ahora, coges y haces lo que tú quieras. Lo que tú quieras, ¿vale Erika? Pero eso sí, enséñame antes de subirla, a ver qué es lo que se te ocurre. Chicos, Erika me ha dicho que me vaya porque quiere grabar sola. Y creo que está haciendo literalmente el mismo baile de siempre. Que se ha aprendido un baile. Y ahora lo hace todo, todo el tiempo. Vamos a ver qué es lo siguiente que se le ocurre. Chicos, este es el TikTok que ha hecho Erika y me dice que quiere que lo suba en una historia. Entonces, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer, Erika? ¡Publicarlo! Lo vamos a publicar. No sé si lo sabéis, pero ha aparecido esta cosa en TikTok, que es como esta flechita. Y entonces, si le dais a esa flechita, se os guarda el vídeo sin la marca de agua, sin nada. Y la verdad es que a mí me ayuda muchísimo. Porque a veces yo siempre grabo en TikTok, o sea, aunque haga vídeos para Instagram, para lo que sea, siempre grabo en TikTok. Y entonces antes hacía grabación de pantalla. Y ahora, en lugar de hacer grabación de pantalla, tengo esto que le doy a guardar. Mirad, chicos, qué fondo de pantalla más chulo tengo. Es Erika. Este es aún mejor, también es Erika. Pero nada, venga, vamos a entrar a Instagram y vamos a subirlo. Hoy subí este edit a mi historia, ¿vale? Que es que me encanta. Es de un montón de fotos de cuando yo era como más pequeñita. Y una de ahora, diciendo que, bueno, que pronto cumplo 16 años y todo. Es que me encantan los edits. Me parece la cosa más bonita del mundo. Y bueno, cada vez que me hacen uno, yo lo reposteo. Porque es que es mucho, mucho trabajo hacer todo eso. Yo, la verdad es que no podría estar tanto tiempo editando. Yo no le voy a añadir nada. Según lo voy a subir así. Y ya está. Y chicos, también tenéis que seguirme en Instagram. Que estoy haciendo un montón de cosas. Y estoy subiendo un montón de vídeos, un montón de reels, un montón de historias. Tenéis toda mi vida aquí. Así que, ya sabéis, seguirme en Instagram. Venga, vamos a darle a publicar. Y ya está. Ya lo tienes subido. Erika me acaba de pedir que subamos a la habitación porque dice que quiere algo. Así que, vamos a ver qué quiere Erika. ¿Me puedes dar el stitch? Ah, claro. No, pero regalármelo. Erika, pero si tú tienes, no. Pero por favor. Pero Erika, es mi peluche favorito. Pero por favor. Pero Erika, tienes una colección. O sea, yo creo que tú con 6 años tienes una colección más grande que todo lo que compré y coleccioné y lo que me regalaron 15 años a mi Erika. Pero por favor. Te lo tengo que dar, ¿no? Ay, Erika. Toma. Gracias. A ver, que me estaréis preguntando que por qué yo me pongo así por un peluche, si es un peluche. Entonces, lo que pasa es que hace como unos 4 o 5 años yo fui a una competición de baile en Rusia y entonces ahí, en ese sitio, había como puestos en los que vendían que si peluches, que si chuches, algodón de azúcar y todo. Entonces estaba este peluche que es el más, bueno, el más grande que tengo y todo. Entonces lo vi y dije, wow, qué chula. Y entonces mi madre me lo compró y entonces yo estaba súper feliz y desde ese día dormía con el stitch todas, todas, todas las noches. Y entonces pues por eso me parece un poquito triste, pero bueno, sí, como estamos haciendo este reto, si Erika me lo pide, yo se lo tengo que dar. ¿Me puedes pintar los labios? Que te pinte los labios, dices. Sí. Os prometo que no tengo ni idea de cómo está pasando esto. En cuanto me siento a deciros que estoy bien, que estoy tranquila y que todo súper bien porque Erika está distraída haciendo sus cosas, viene y me viene con otro reto. Pero bueno, esto la verdad es que parece bastante fácil, así que vamos a hacerlo. A ver, ¿qué hacemos por aquí? Le voy a dar este. Para que escoja, a ver si escoge este. Después, ¿qué más? Mira, también tengo este. Y tengo este. Vamos a ver cuál le gusta. Entonces Erika, mira, tengo estas cuatro opciones para ti. Así que venga, escoge, a ver cuál te gusta más. Estoy eligiendo entre estos dos. Entre esos dos. A ver, mira, este es un aceite, ¿vale? Que es así como rosita, pinta rosa. O sea, tiene color. Este es otro aceite, pero sin color ya. Y esto, bueno, esto es pintalabios. Y esto, bueno, esto es rojo, pero es rojo como... Es que es este color. Y no sé, no creo que quede muy bien. O sea, a mí no me gusta mucho. Este. ¿Ese quieres? Sí. Pues venga. A ver, Erika. Ahí. ¿Ves que sí que pinta, eh? ¡Mucho! ¿Te gusta? Ajá. Uy, que me salió un poquito. El otro día hice un vídeo convirtiéndola en mí. Y la verdad es que quedó muy chulo. Y la maquillé y le planché el pelo y la cambié y todo. Yo creo que quedó muy bien. Aún me queda casi el pelo un poquito planchado. Un poquito planchado. Erika, pero te has lavado el pelo ya desde ese día como tres veces. ¿Tú realmente crees que te queda planchado? Eh, un poquito. Poquito. Bueno, yo creo que has quedado muy guapa con eso. ¿Tú qué crees? ¿Te gusta el color? Sí. Mira, acabas de decir, Erika, que tiene otro reto para mí. Yo tengo mucho miedo porque son demasiadas cosas de una vez. Pero venga, Erika, ven. A ver, ¿qué es lo que quieres? Me tienes que llevar en caballito y llevarme a McDonald's y comprarme un helado. ¿Tú quieres que yo te coja en caballito y te lleve desde aquí hasta el McDonald's andando? Sí. Erika, eso es como 40 minutos andando. Si vamos en coche son 40 minutos y quieres que yo te lleve en caballito que será aún más tiempo porque iré más lento. Será como una hora y algo. Y tú quieres que yo te lleve hasta ahí solo para comprarte un helado y entonces después quieres que volvamos a casa también andando. Sí. Erika, tú estás loca. Tú estás loca. A ver, Erika, mira, yo quería hacer todo lo que tú me digas, pero es que esto ya me parece una locura. Porque es que no sabéis lo lejos que está el McDonald's de aquí porque si vamos en coche son 10 minutos. Pero si no, es un montón. Es una bajada, pero después subida también. Y no, Erika, no. Eso significa que no voy a llegar a saber cuál era el premio. Pero bueno, yo igual. La verdad es que creo que Erika ha sido bastante buena conmigo con los retos que hemos hecho hasta ahora. Lo único es que el que me dijiste ahora era un poquito locura, la verdad. Pero no sé, yo me lo he pasado bastante bien, aunque he sido básicamente tu esclava durante este tiempo. Pero no sé, ¿tú te lo has pasado bien también? Sí. Y bueno, chicos, espero de verdad que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis, dad like, comentar, suscribiros y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Chau!